Shalom a todos los hermanos, shalom a todos los suscriptores y a todos los que me siguen a través de las redes sociales. Con ustedes, Yasmín Ríos, sierva de Yahweh por gracia y misericordia, transmitiendo a través de este canal, Ministerios Avivamiento para las Naciones. Bueno, pensé estar en la noche, pero en la noche se me está haciendo muy complicado, mis hermanos, porque llueve a veces de noche y el internet se está poniendo un poco más pesado. Entonces, decidí estar con ustedes a estas horas, mucho más temprano. Que la paz de mi rey de justicia sea con ustedes. Permítame compartir esta transmisión a través de Telegram. Usted también puede ir compartiendo esta transmisión, hermano amado. Gracias, Padre, por este pueblo que tú estás levantando, por estos guerreros que tú estás levantando en las diferentes esquinas de este mundo. Gracias por el sacerdocio del varón que estás levantando. Gracias porque todo está tomando su lugar. Gracias porque el tiempo de la restauración de todas las cosas ya comenzó. Bueno, mis hermanos, traigo una palabra corta hoy. Sí, fue algo que recibí en esta madrugada y que me llevó, pues, a ver otras palabras que se dijeron en el Shabbat, en este Shabbat con nuestro remanente, pues, con los hermanos que hacen parte de nuestro ministerio. Entonces, quiero decir lo que dijo el Padre en estas horas de la madrugada y dijo, ya comenzó la separación. Escuche, pueblo, ya comenzó la separación. Ya comenzó la separación. Dijo, mi pueblo se separa de este mundo. Mi pueblo se separa de este mundo. Luego dijo, el mundo les temerá. El mundo les temerá. Y luego repitió, ya llegó la plenitud de los gentiles. Ya llegó la plenitud de los gentiles. Y quiero que venga conmigo y lea Génesis capítulo 1. Sí, lea conmigo Génesis capítulo 1. Hermano, estos son tiempos proféticos. Estos son tiempos muy esperados por todos aquellos que fueron entendidos en los tiempos. Este es un tiempo profético que muchos desearon ver desde los tiempos pasados donde usted y yo seremos protagonistas de lo que el Padre hará en las naciones. Dice la palabra en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 dice. Que antes de que todo fuese hecho, antes de la creación de esta tierra, ¿verdad? De la tierra que usted conoce. Algo sucedió. Dice en el versículo 1. En un principio creó el ojín, los cielos y la tierra. Hubo un orden. Primero creó los cielos y los ejércitos de ellos. Todo lo que habita en el cielo. No solamente estoy hablando de ángeles, sino de arcángeles, querubines, serafines. Todo lo que respira allá en los aires, todo lo que tiene vida fue hecho primero. Luego hizo la tierra. Pero algo sucedió que Yahweh no crea cosas desordenadas. Yahweh no crea cosas que sean caóticas. Yahweh es un elojín perfecto y es un elojín de orden. Pero en el versículo 2 dice que de repente, bueno, pero la tierra llegó a estar. Llegó a estar. Dice en esta versión textual. En la reina Valera dice, pero la tierra estaba. Aquí dice, llegó a estar. Es decir, que no siempre estuvo así. Desolada y vacía y había tinieblas sobre la faz del abismo y el espíritu del ojín se cernía sobre la faz de las aguas. Se dicen muchas cosas. Se dicen muchas cosas. Pero dentro de lo que se dice, ¿verdad? Es que cayó a Satán con una parte de los ángeles, la tercera parte. No sabemos cuánto es la parte, pero dice que la tercera parte cayó con él porque quisieron darle un golpe de estado a Yahweh. Y entonces en aquella caída algo pasó en esta tierra que trajo confusión, que trajo desorden. Pero entre el versículo 1 y el 2 pasaron muchas cosas que no están expresadas en la escritura, pero que en los últimos días saldrá a la luz muchas cosas que parecen que son y no son. Parece que son mitos. Parece que es la verdad, pero no está completa. Tenemos que alistarnos porque estamos en una época de mucha luz, donde todo lo que estaba oculto sería manifestado y todo lo que no se sabía habría de saberse. Porque todo debe ser completado. Todo debe ser completado. Eso es una característica, mis hermanos amados, de el final de los tiempos. Lo que está oscuro, oculto, sale a la luz. Lo que no brillaba empieza a brillar. Lo que estaba tapado se destapa. El velo que quedaba es rasgado completamente. Todo, todo es expuesto y todo, todo queda desnudo delante de nuestros ojos, delante de los hijos que provocarán la manifestación poderosa de un reino aquí en esta tierra. Escuche lo que estoy hablando porque estoy hablando por el espíritu, la palabra que me ha dicho háblale a mi pueblo en esta hora. No me mire a mí. No estoy predicando. Estoy dando palabra profética, palabra del cielo. Estoy profetizando lo que ha de acontecer como Yahweh lo está hablando a su pueblo. Y este misterio que muchos explican de una manera y de otra, pero que no tienen certezas absolutas y completas, será develado. Será develado. Este será un tiempo de mucha luz para un pueblo santo y escogido. Dice la escritura en el versículo 3. Entonces dijo Elohim haga luz y hubo luz y vio Elohim que la luz era buena y Elohim hizo separación entre la luz y la oscuridad. Este es un tiempo de separación. A Elohim, verdad, le gustó la luz. La luz era buena. No dijo que vio que las tinieblas eran buenas. Él dijo que la luz era buena porque todo estaba en tinieblas. Todo estaba oscuro. Y él entonces separó la luz. Elohim dijo haya luz. Creó la luz. La palabra creadora, Yahshua, creó la luz. Y hubo luz. Y llamó Elohim a la luz día y a la oscuridad noche. Pero quiero hacer énfasis. Es que desde el principio de Génesis, Yahweh hizo una separación entre lo que era luz y lo que era tinieblas. Y ese mismo principio se refleja en el final de los tiempos. Yahweh hace separación profunda entre lo que es luz y lo que es tinieblas. Y allí la palabra separación es Yahweh dividió la luz de las tinieblas. Yahweh apartó la luz de las tinieblas. Yahweh independizó la luz de las tinieblas. Escucha, pueblo. Lo que el Padre está hablando en este momento. Yahweh hizo separación en el principio y hace separación en el final. Yahweh no quiere mezclas más. No quiere desorden más. Y Yahweh en este tiempo vino a ordenar. Vino a separar. Vino a apartar. Vino a independizar de la oscuridad todo lo que es luz. Todo lo que es pueblo suyo. Y esta separación tiene características, hermanos amados. Esta separación trae grandes demandas. Tiene características y tiene grandes demandas. Yahweh no permite más grises en medio de su pueblo. Lo que es blanco se hace muy blanco. Vengo diciendo esto y vengo anunciando, vengo confirmando, vengo reafirmando la palabra que Yahweh está soltando a su pueblo. Lo que es tibio es vomitado de su boca. Habrá una gran diferencia. Ya el trigo está maduro para la cosecha, dice el Ruajaca 2. Y por cuanto el trigo está listo, está maduro para la cosecha, escuche, ahora se puede diferenciar entre lo que es cizaña y trigo. Cuando está pequeño el trigo, no se puede diferenciar. No se sabe diferenciar. No se sabe diferenciar porque el trigo y la cizaña cuando están pequeñas se parecen. Son muy iguales. Los hijos de lojín carnales se parecen mucho a las cabras. Pero ha llegado un tiempo de gran madurez dentro del pueblo de lojín. La madurez del pueblo de lojín está siendo manifiesta. Gente que ha tenido una semana de convertido es capaz de hacer lo que personas en cinco años y diez años no hicieron. Son capaces de renunciar y abandonar lo que personas con un recorrido en los caminos de lojín no hicieron y no fueron capaces de soltar ni de dejar. Estamos enfrentándonos a una generación que se convierte realmente al padre. No importa el precio que tenga que pagar y no importa la demanda que tenga que pagar. Los que no maduraron durante mucho tiempo están siendo confrontados y han tenido que madurar porque vieron que se están quedando atrás, que llegaron pequeños, que están caminando el desierto con mayor soltura, con mayor facilidad, con más destreza. Y entonces tuvieron que soltar la carga que les impedía a ellos y empezaron a avanzar. Se vieron obligados porque transicionaban o se morían en el camino. Escuchen lo que el padre está hablando en este momento, hermanos amados. Ya la cosecha está madura. Comenzó un tiempo nuevo. Vas a ver gente que de repente cambió como que tú nunca pensaste que iba a cambiar y lo que no conseguiste es cambiar. En 20 años cambió de repente en una semana la visitación y el encuentro de Yahweh perfeccionando de manera extraordinaria lo que no quiso ser perfeccionado antes. Escuche lo que el padre está hablando en esta hora, el que tenga oídos para oír que oiga. Entonces comienza el momento en que todo es evidenciado delante de nuestros ojos. El verdadero pueblo del ojín se reconoce dentro de las multitudes. El verdadero pueblo del ojín puede saber quién realmente es su hermano. Llegó un tiempo extraordinario. Comenzó este tiempo. Y será y irá creciendo e irá en aumento. Pero ciertamente dijo el padre, mi pueblo ya no será el mismo porque ya llegó la plenitud de los gentiles. Un pueblo que ya no piensa más como gentil, que ya no camina como gentil, que ya no vive como gentil, que abraza pactos, que abraza mandamientos y enseñanzas que jamás estuvieron en su corazón, que se le revelan y empieza a caminar por un sendero. Oh, santo, por un sendero mucho más estrecho, pero con mayores beneficios, con un poder que empezará a hacerse manifiesto al mundo. Y dijo el padre, la serpiente les temerá. Mi pueblo será temido, mi pueblo será temido. La serpiente, la herra y alite empezará a temblar frente a lo que será evidente en este tiempo. El pueblo de Elohim se prepara porque llega a niveles de santidad nunca antes vistos. A niveles de santidad jamás pensados. Dios, el pueblo de Elohim se separa de este mundo. Y yo veía en el espíritu literalmente cuando algo era arrancado. Cuando yo recibí la palabra, mi pueblo se separa de este mundo. Yo quise llorar porque yo entendía que la separación dolía, que morir dolía, que así como cuando una persona muere tiene que sentir dolor cuando su alma se separa de este cuerpo, venía un tiempo de dolor para muchos, porque muchos estaban arraigados terriblemente a un sistema y tendría que ser completamente desarraigado y al desarraigarse muchos se iban a romper porque estaban en su alma, en su carne y en su espíritu amalgamados con un sistema demoníaco de error, sinceramente equivocados, pero arraigados a un sistema que es nuestro enemigo. En este último tiempo, dos grupos se presentan en esta tierra. Todo lo que era verdadero y estaba contaminado empieza a descontaminarse, empieza a deslastrarse, empieza a romper alianzas equivocadas, alianzas que no eran alianzas, sino antidiseños y ataduras. Eran cadenas, eran yugos, pero se empiezan a romper los yugos. Y Yahweh decía, yo independizo a mi pueblo porque mi pueblo será dependiente de mí y no de un sistema de gobierno demoníaco que los engañó, los esclavizó. Y quiero hablarte de que hay muchas congregaciones que guardan ropa, guardan pelo. Guardan lo exterior y lo hacen con todo su corazón, pero comen porquerías, comen langostas, cucarachas del mar. No entendieron ellos que la santidad también está en lo que se come, no solamente en lo que se pone. Lo que se pone tiene contaminación cuando esa prenda viene patada, cuando esa prenda viene concurada, cuando esa prenda es realizada con motivaciones destructivas. Te contaminas, pero quiero decirte que la comida te contamina también. También viene tan patada como la ropa que te pones. También viene la comida tan contaminada con los productos que no te echas en la cara porque quieres guardarte para el padre, pero la comida no la entregaste, la comida no se puso en la mesa, no se puso en el altar. Viene restauración de doctrina sana y verdadera porque el pueblo de los Him será descontaminado de todo lo que le abrió una puerta a Hasatán para que él influenciara en su vida, influenciara en sus decisiones, influenciara en sus acciones, influenciara en sus pensamientos, influenciara en sus emociones. Viene un deslastrar terrible. No hay rato, no hay arrebatamiento si no hay una preparación de un pueblo que es restaurado. Y el pueblo de los Him será restaurado en todo lo que fue tergiversado por doctrinas de hombres. El Padre decía que los arrancaba. Piensen lo que es la palabra arrancar. Mucha gente será quitada a la fuerza y tendrá rompimiento en su vida, pero Yahweh ejecutará su palabra. Pastores que se jataron de santidad, pero comían basura porque esa área de su vida jamás la entregaron al Padre. Y vemos en otro lugar los que se guardaron su comida, pero no se guardaron de lo que se ponían encima, no se guardaron de lo que se aplicaban. Viene un deslastrar de este mundo, hermanos, como usted no piensa. Ya nada será igual para el verdadero pueblo de los Him. Viene una separación inmediata, escuche. Y decía el Padre, no puedes, no puedes detenerte esperando al que se quedó atrás. Hay gente que se quedó atrás, que vendrá a ti, pero vendrá a ti yo por revelación. Tú caminaste por revelación. Ahora viene el tiempo de trituración. Ahora viene el tiempo de las consecuencias porque no oíste. Ahora viene el tiempo de la disciplina. Ahora viene el tiempo del sufrimiento. Y ellos aprenderán. Y seguirán. Pero ciertamente el pueblo de los Him se une como un solo hombre. Pero hay, hay partes del cuerpo que llegaron primero y serán cabeza que direcciona al resto del cuerpo en esta tierra. Como contexto, que ya Shua es la cabeza. El remanente es el cuerpo. Pero estoy hablando que en la unión que hay del cuerpo serán direccionados por los que entendieron primero, por los que caminaron primero, por los que se arriesgaron primero, por los que separaron primero. Federaciones serán separadas. ministerios serán separados. Matrimonios serán separados. Viene un tiempo de separación donde Yahweh no se mueve por sentimientos, sino por propósitos eternos. Pero el trigo será depurado. va a haber una gran diferencia. El mundo les temerá. Ese sistema del cual ustedes se están desarraigando, que los tenía dopados, que los tenía embrujados bajo un espíritu de estupor, bajo un espíritu de confusión, bajo un espíritu de apatía, va a ser confrontado. Porque temerá la autoridad y el poder que un pueblo empezará a manifestar. Un pueblo no seguirá leyes demoníacas. Un pueblo no seguirá hombres. Un pueblo desertará del error. Aquí muchos me van a decir, hermana Yasmin, la palabra dice, someteos a las autoridades, porque las que hay por el ojín han sido establecidas. ¿Quién dijo eso y cuándo lo dijo y por qué lo dijo? ¿Quién dijo eso? ¿Cuándo lo dijo y por qué lo dijo? Vamos a la escritura, los de Berea. El espíritu de los de Berea, la unción de los de Berea se levanta, escudriñando la esclavitud y el error de una doctrina mentirosa. ¿Quién fue? ¿Acaso no fue la ley en aquella época? ¿Acaso no fue la ley en aquella época que mandó a Daniel a un foso y él no se sometió a esa ley? Sino que se arrodilló día y noche y a mediodía con la ventana abierta diciendo yo no me someto. Nadie me va a quitar mi oración ni mi adoración. Nadie me va a impedir que yo obedezca la ley de Yahweh porque por encima de una ley terrenal y humana hay una ley que jamás podrá ser pisoteada por ningún rey príncipe porque por encima de ese rey hay un rey de reyes y un adón de señores. Se levantan naciones porque será dividida las naciones de esta tierra serán separadas serán apartadas e independizadas si usted entiende lo que significa la palabra separación en el hebreo es apartarse dividir independencia naciones se independizan del sistema naciones se dividen entre sí naciones se separan hay una separación previa antes de una gran unión estamos en el tiempo de la separación por eso usted se va a sentir solo una minoría porque usted no va a encontrar por un momento donde está el otro hueso que lo complementa como el valle de los huesos secos cada hueso se unió con el hueso que le correspondía pero antes de que venga la unión la gran unión que será manifiesta en el mundo algo indetenible algo indetenible un pueblo que es pueblo que provocará celo a Israel al Israel físico se levanta un pueblo en las cuatro esquinas del mundo que provocará celo a Israel pero antes hay una separación luego viene una unidad terrible que el enemigo temerá que la E-rayalite temerá que el nuevo raya orden raya mundial temerá oh santo mi alma lo adora y mi alma lo bendice allí comienza la gran persecución allí comienza los grandes bombardeos de una nación con otra nación allí comienza porque todo lo que es santo será aglomerado en naciones específicas habrá una división naciones completamente oscuras naciones completamente ciegas naciones completamente dando la espalda a nuestro padre eterno pero naciones llenas de luz naciones con una atmósfera de gloria donde los portales del cielo se abren habrán dos tipos de portales abiertos en este mundo los portales del diablo que se abrieron en aquellas naciones donde de Yahweh no quedó nada porque el ADN en ese lugar será tan adulterado que lo poco que Yahweh la marca que Yahweh tenía en esos individuos oh santo sería borrada completamente naciones que preservarán su ADN naciones que se irán tras la falsa ciencia se irán tras el transhumanismo se irán tras los experimentos con demonios naciones que se dividen entre sí oh santo mi alma lo adora gente corriendo de una nación a otra los demonios huyendo de una nación a otra el movimiento de los ángeles colocándose en las naciones donde el portal donde Mahanaín donde Betel está abierto oh santo mi alma lo adora así está marcado este tiempo la barra yacuna es una evidencia visible como que si en este mundo hubiesen dos mundos dos tipos de personas ya no habrá más mezcla ya no habrá más confusión será evidente la verdad para el verdadero pueblo de lojín la serpiente les temerá levántate suramérica suramérica y resplandece dice el ruaj acá dos porque te escogí okama rabasher becanda como primogénito en este tiempo braza rabacosta rabalaba canda levántate suramérica porque 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 eres primogénito entre muchas naciones eres primogénito en el continente entre los continentes oca barra basol abaraba canda rabala llamasto y dice el ruaj acá dos yo voy a hacer una obra grande dentro de lo que es mío lo que es mío será respaldado poderosamente para que no haya duda para que no haya oca barra sacan barra quinda miedo para que mi pueblo se una como un solo hombre oca tarraba ser rebe quinda yo junto siervos míos que he preparado para esta dispensación oca marra basol catarra va quinda lo que no encaje tendrá que encajar lo que no quiere renunciar lo que no quieren soltar tendrán que soltar porque no van a querer quedarse por fuera de lo que yago está haciendo ova ser rebe costa rabas oca oh santo mi alma te adora en esta hora oque me ser ebe ser ababa usa mamá ser bebe oque masero va ser ebe ser ebe ser ebe ser bebe uvo ser ebe ser ababa bababa 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 dijo el padre yo voy a mostrar que es mío y que no es mío porque me interesa más que a mis ministros probar de qué lado estoy porque necesito hacer una obra grande y poderosa brocata rabaquinda para que moisés fuese moisés necesito ver el respaldo de yahweh para que un pueblo le siguiera yo 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 haré señales y prodigios portentosos en medio de los míos para que un pueblo siga sin temor boca terrebe soca yo voy a hacer que florezca la vara de arón para que no haya pleitos para que no haya confusión para que mi pueblo sepa a quién ha de seguir en este tiempo boca rababa soca oh santo mi alma lo adora en esta hora ya mi casa no será casa rebelde ya mi casa será casa obediente viene la obediencia en su máxima expresión en un pueblo que me ama dice el Ruaj HaKadosh viene la máxima expresión de obediencia de un pueblo que me ama por lo tanto viene la máxima manifestación de mi poder a través de ese pueblo las tinieblas les temerán serán sucumbidas sacudidas oh bache rebekanda el que robó será saqueado mi pueblo se entrona mi pueblo despoja mi pueblo se adueña de lo que era suyo cabarreveso candarraba laica oh santo veo ministros viejos secos de federaciones que empiezan a vivir que empieza a soplarles vida y así dice el Ruaj HaKadosh como un día me fue dicho tus aguas estaban estancadas pero a partir de hoy tus aguas correrán como un río y serás libertador de aquellos que están bajo tu jurisdicción está soplando la vida en esta hora mi pueblo despierta mi pueblo despierta broca se rebe coica maya saja la E rayalí rayate se va a asustar nos van a ver peligrosos aquellos que pudieron ver el peligro de la barra y acuna aunque no eran convertidos recibirán algo tremendo el padre va a hacer llamamientos personales sin que nadie vaya y predique a otro esta gente inconversa que pudo ver lo que mucha gente creyente no vio recibirá revelación de la santa presencia de Yahweh y él junta a sus escogidos arrancarlos del sistema dolerá y serán arrancados a través derramamiento de sangre serán arrancados a través de desastres naturales serán arrancados a través del exilio serán arrancados a través de las guerras pero mi pueblo será arrancado porque hay gente que fue desprendida por revelación pero hay gente que será arrancada a través de la trituración dice el Ruajá Calosh dijo el padre ahora si van a saber lo que significa la palabra el mundo saborecerá el sistema lo saborecerá el nuevo raya orden raya mundial los aborrecerá no puedo abrir la puerta porque estoy en vivo el mundo os aborrecerá silencio hermanos para continuar tengo que abrir porque si no la perra no se va a callar ya va aquí estoy amados el mundo os aborrecerá y se va a levantar un pueblo maduro que no va a llorar porque lo rechazan que no se va a quejar porque lo rechazan que no va a meter la cola entre las piernas porque lo rechazan se levanta un pueblo que se goza porque sabe que ahora sí se manifestó el pueblo verdadero de lo quien dice el mundo os aborrecerá pero sabed que a mí también me aborreció y que bienaventurados sois lo que por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos y así persiguieron a los profetas a los siervos verdaderos que fueron antes de vosotros y la recompensa es tan grande que por eso será dada en los cielos porque no podría caber espiritualmente en esta tierra se despierta un pueblo poderoso aleluya mi alma lo ama y mi alma lo bendice esta fue la palabra que me fue entregada a mí yasmín ríos sierva de Yahweh por gracia y misericordia aleluya mi alma lo ama gracias mis hermanos por escuchar este mensaje les pido a todos manito arriba para que youtube se vea obligado a compartir este mensaje descargue este mensaje ustedes tienen que empezar a descargar muchas cosas porque vendrá un tiempo donde todos estos mensajes usted no los va a encontrar no le digo cuándo porque no es el tiempo y va a tener que descargarlos y no solo estos mensajes que habla y hago a través de esta sierva hay otros vasos porque cuando ya no haya nada habrá gente que hizo caso omiso al sonido de la trompeta y querrá escuchar algo y usted por amor y misericordia dice yo tengo respuestas Yahweh no nos dejó solos no nos dejó ciegos él nos avisó él nos dio instrucciones estamos determinados estamos preparados porque Yahweh prepara a su pueblo aleluya mi alma lo adora y mi alma lo bendice gracias hermanos por estar aquí hay 904 personas todos por favor manito arriba mire hermanos aquí hay gente que me ve que empezó a verme por curiosidad pastores ministros que conocí de antaño pero que ya no pueden dejar de ver el mensaje porque algo dentro de ellos les dice que hay algo que es cierto que hay algo que no tienen que hay algo que necesitan y están viniendo están despertando aleluya mi alma lo ama chalón chalón nos vemos en otra transmisión todos manito arriba chalón